Me duermo en el suelo, todo acabado, no veo mis manos, creo estar en paz. Disparo entre la gente, una tormenta violenta, estoy herido a muerte. Te muero, se abre una luz en el cielo, me debo y quedo ahí, así. La gente me mira a morir, me voy de aquí, ni se crema será de mí. Me veo y no creo, estando al lado, quisiera volver al tiempo atrás. Disparo entre la gente, una tormenta violenta, estoy herido a muerte. Muero, se abre una luz en el cielo, me debo y quedo ahí, así. La gente me mira a morir, me voy de aquí, ni se crema será de mí. Muero, se abre una luz en el cielo, me debo y quedo ahí, así. Una tormenta violenta, estoy herido a muerte. Muero, se abre una luz en el cielo, me debo y quedo ahí, así. La gente me mira a morir, me voy de aquí, ni se crema será de mí. Muero, se abre una luz en el cielo, me debo y quedo ahí, así. Muero, se abre una luz en el tiempo. Muero, se abre una luz en el momento. Muero, se abre la�mouth. Cuero, se abre una luz en el tiempo. Gracias por ver el video